Los trabajadores y trabajadoras del sector de atención a personas con discapacidad necesitamos un reconocimiento a nuestra labor a través de un nuevo convenio colectivo, más aún cuando estos dos últimos años hemos visto duplicada la carga de trabajo. Las propuestas planteadas hasta el momento son insuficientes y la pérdida de poder adquisitivo se podría ver agravada dada la negativa del Banco Patronal a aceptar un complemento que ligue la antigüedad y la formación de los trabajadores. Desde UGT seguimos apostando por la vía negociadora hasta el último momento, pero si en la reunión de esta misma mañana, día 28, no hay un movimiento sustancial por parte del Banco Patronal, nos veremos obligados a iniciar movilizaciones esta misma tarde.